y los gritos han vuelto los gritos agonizantes aquí arriba la nave la nave está ahí está ahí no te vayas no te vayas sin mío esto que es zirconio como hostia que creepy es una calavera hola ahora sí me ha visto bienvenidos hoy tonio y volvemos a auxilio's new down en su versión desafío seguimos en el nuevo mapa el mapa de la historia la encuesta ya ha terminado y ha ganado la opción de ser unos ladrones vamos a robar todo lo que no esté atornillado al suelo como os he dicho que hay que hacer en un buen survival y llevarnos lo a nuestra bonita base del otro mapa en la que hay más bichos robaremos toda esta base todas las cajas y todas las piezas que se puedan desmontar porque igualmente aunque quisiéramos reconstruir además que hay dos bases aunque quisiéramos reconstruirla y primero hay que desmontar todo lo que está roto y después nos daremos una vueltecita con la nave buscaremos recursos en el espacio según he leído al menos en la versión de hace un tiempo tú encarabas la nave hacia el planeta y aparecía un texto diciendo ir al planeta aprieta espacio no sé si lo han desconectado por lo que sea el viaje entre planetas o se necesita la estación espacial con los motores que entonces ya no es una estación espacial es una nave espacial mientras hablamos voy a ir saqueándolo todo esto es como los reyes han llegado los reyes mira mira es navidad hay de todo voy a llorar desmontando vamos a quitar todo en medio de momento todo lo que está roto si os fijáis todo esto sigue dando cosas da minerales da lingotes cables maravillas dan cosas maravillosas mira todas las cajas que hay aquí yo creo que solo en esta habitación hay más cajas de las que he encontrado en el otro mapa en toda la partida desmontar mira mira estas zaraorias y mantanas para plantar y tierra algo tan básico como eso no lo habíamos encontrado y patatas de estos palviodomo cosas tan básicas como estas no las teníamos estábamos comiendo aún la carne de alien y las frutas de los árboles voy cogiendo y después hacemos una pequeña recopilación este está entero ya mira 30 va a hacer 16 cables es navidad me ha tocado soy rico me ha tocado la lotería ya sólo esto lo que hemos sufrido para hacer cuatro baterías para construir la nave o los robots que no tiene sentido por eso digo que este mapa con todo esto esto es como jugar en el modo fácil una pistola una pistola bueno a ver a seguir desmontando más cables más goma negra goma negra por todos lados pantallas de ordenador batería locura esto es una locura todo la base en sí no puedo desmontarla aunque quisiera vale pues estas dos habitaciones están saqueadas enteritas iremos también al lugar de la base fénix de la historia que supongo no estará pero sí que habrá una mina la mina asumo que sí que estará supongo tenemos que mirar porque aún no sé si en este modo de desafío las minas están desmontando voy a llenar el depósito de la nave hasta los topes vale pues ya hemos saqueado todos los saqueables así que vamos a coger la nave y nos vamos de paseo a buscar otra base o una mina así vemos las minas como son asumo que serán exactamente igual que el modo historia si están la g desmantelada si están asumo que son iguales y el árbol se está que bonito nos vamos donde nos vamos por cierto vamos aquí vamos a ir aquí porque este es el agujero del gusano y la base fénix estaba por aquí estaba al lado del agujero del gusano y la mina que había al lado de la base estaba por aquí vamos a esta zona norte y oeste un poquito tampoco quiere ir muy rápido que quiero ir viendo mi vida y todo esto esto aquí abajo ya la he visto una la base ahí eso es una mina no sé cuál por la forma parece donde estaba aquí a la izquierda estaba la antena grande del radar en el modo historia pero eso de ahí abajo ya es una mina pero bueno vamos a la que llevamos a la de la base alfa a la base fénix como gira esto que más venga gira que es posible si me equivoqué la base fénix estaba aquí lo que no veo había y ahí está la entrada de la mina así sí sí es aquí sí abajo es aquí es aquí lo que las montañas parecen diferentes al menos esa sensación me da a mí hacia abajo se lo toma con calma esto de aterrizar ahora y hemos aterrizado por cierto se me nota en mi voz muy diferente es que tengo un resfriado encima bastante bonito de momento tengo la garganta bien y puedo seguir hablando pero no descarto que en cualquier momento me quede algo afónico aquí el montonazo de minerales que habían y la base estaba exactamente aquí aquí estaba la base y ese esqueleto es la entrada al caminito que va rodeando el el cráter del gusano que está allá abajo y ahí están los minerales que teníamos a la izquierda de la base fénix y por ahí bajábamos al sitio de las cucarachas sí sí es aquí y el cromio que tanto me costó pillar la otra vez es aquí es aquí supongo que serán exactamente iguales pero la vez también en la mina beta sí o sabéis lo que no tengo desde el capítulo 2 o el episodio 2 de esta serie agua y los gritos han vuelto los gritos agonizantes agua y zanahoria al vapor o sea desde el capítulo 2 creo que no tengo esto me he estado alimentando a base de fruta he sacado el agua de la fruta oxígeno vale pues todo esto no ha cambiado nada sigue así creepy una ambientación que no está mal luces que parpadean para dar miedo gritos de fondo y las puertas claro no tenemos las llaves si es que están cerradas aún a ver siguen cerradas va pues la mayoría de llaves las encontré en la base alfa al repararla con lo cual imagínate dónde están ahora y aquí abajo si no recuerdo mal había otra puerta y un carrito nada 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 perdón que os tenía oscuras y otra puerta que necesita llave vale pues las minas son idénticas aquí el problema añadido es encontrar las llaves y dos de ellas y creo que eran las más gracias las de nivel 3 y 4 o sea las más altas estaban en la base fénix ahora que aquí no está la base fénix dónde estarán las llaves pues a saber vale pero sabiendo que el mapa es exactamente el mismo que con la versión historia las minas están en su sitio la única diferencia es que hay bases abandonadas porque esa no estaba en la versión historia y aquí hay un montón de minerales vamos en busca y captura de otra base abandonada a ver para dónde vamos para allá mira mira que hay algo eso que es y solo hay un tubo solo aquí hay otra cosa muy bonita allá abajo solo hay como un tubo de conexión pero aquí mirad un rover ahí tirado esta base es la que nos abandona a nosotros antes no estás otra no estás la base pues mira había un rover ahí que no me han visto en la oscuridad un rover quiero ver qué pide por curiosidad te dan bases abandonadas te dan roberts es injusto es injusto a ver vamos a salvajearlo estoy cogiendo esto porque esto es goma negra no pienso perdonar ni una goma negra y qué pides tú para reparar aparte de goma ah no pues mira sigue pidiendo placas de circuito de circonio para reparar hostia sale mucho más más rentable fabricar en el laboratorio que reparar uno que te encuentras por aquí porque las placas de circuito de circonio son caras bastante caras de fabricar yo creo que todo esto es zona de gusano hay un montón de esqueletos ahí hay un cráter enorme voy un poco tranquilo porque en los comentarios me dijisteis que no atacaban el gusano no atacaba la nave espero que sea verdad porque como me rompa la nave me da algo ¿dónde está el mapa? aquí a la derecha y además hay un tormentón que no nos deja ver nada como siempre ya pues el desierto de gusano es mucho más grande de lo que recordaba vale por ahí veo arbolitos azules allí ¿qué es aquello rojo? ¿qué es eso rojo que se ve ahí? no te estrelles contra las piedras ah es un un lago de algo vale hemos vuelto al mapa ahí hay una base y esta no es la que hemos saqueado navidad navidad cantar, cantar un villantico que viene navidad esta es zona verde no saldrán aquí cucarachas a saco ¿no? bueno ahora lo veremos a desmontar regalos venga que es gratis me van a llamar a partir de ahora el ladrón de Proteus pues que pedazo de bases hay por aquí hey un robot repair droid pero tú eres un asistente inútil de esos ¿no? sí el tema de la temperatura y el personaje o sea ahora mismo el indicador de abajo dice que estamos a menos 30 grados vale pero que hemos salido al espacio hemos salido al espacio con este mismo traje en el espacio hay un poquitín menos de 30 grados vale vale pues sigue con el frío venga a coger regalos vale esta parte de aquí está entera vamos a la siguiente hola bicho estoy ocupado vete a buscar a la gente de este mapa a mí déjame paz que yo no soy de aquí que soy extranjero vengo de visita que no que no bueno con todo lo que estamos sacando de por aquí más más que podemos sacar si falta podemos volver a este mapa cuando queramos la idea es pensar a lo bestia es decir si antes pensaba bueno voy a hacer un vehículo voy a coger la nave espacial ha sido una sorpresa fue una sorpresa que pudiéramos hacerla entera e ir al espacio sabía que íbamos a hacerlo pero no esperaba que fuera tan pronto la verdad un par de capítulos al menos yo le daba pero ahora faltan el resto de vehículos y el objetivo sería montar una buena base una buena base la que tenemos ahora con algunas mejores defensas y torretas para cuando vuelvan los señores cangrejos y los bichos gordos porque estos bichos de aquí son los bichos pequeños los bichos gordos destruyen bases estos molestan simplemente vale no sé llevo llevo 100.000 cosas encima ya no sé muy bien qué coger qué más no coger baterías mira mira baterías la que hemos sufrido a construir 4 llevo aquí una burrada circuitos llevo 50 circuitos rotos cables llevo para hacer 50 o 60 goma negra no tanto goma negra no tanto es curioso a ver de aquí sale goma negra y de aquí sale goma negra pero son solo 12 es curioso aquí también escasea 30 y pico pantallas 30 y pico pantallas me las he visto negras para fabricar 2 vamos a otro sitio a ver si vemos algo de noche ole qué pedazo luces o sí que tenía luces esto entonces ¿para dónde vamos? pues derecha y para abajo derecha a ver nada a ver no te estrelles sube para arriba eso y ahora para arriba vamos a ir ya que tenemos luces vamos a ir a ras derecha es hacia el este y hacia abajo hacia allá vamos a saquear una base más aunque vamos a tope de peso y dejaré algunas cosas por ahí tiradas como los barriles y quizás una mina también una mina más para coger oxígeno y lo que sale en las minas estaría bien aparte mira aparte de una base ahí he visto algo que tampoco tenemos en nuestro mapa a ver voy a dejar esto aquí y otro rover que no sobre que no falten los rovers es de noche es arriesgado pero vale he podido salir aquí está la basecita esta y el rover y lo que os quería enseñar está por ahí arriba a lo mejor alguno lo ha visto ya pero que te calles cucaracha ahí están ¿veis esos brillis? los señores fantasma míralo uy ahí hay otro hay dos señores fantasmas ¿me ha visto? ¿me ha visto? ahora comprobaremos si atraen al gusano mira, mira, mira hola bicho adiós 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 sigo sin saber por qué te cambia la linterna te pone esta linterna que palpita si os fijáis es como si palpitara al menos no ha venido el gusano grande ni cien mil bichos con lo cual los fantasmas no atraen al gusano que era una de mis teorías también tú Pepe Luis José ¿qué te pasa? a ver que no quiero pegarla ven para acá adiós ey este no me hace caso hostia que creepy es una calavera hola ahora sí me ha visto ah porque se había ido la linterna se ha ido el efecto de la linterna y ahora sí me ha afectado no lo entiendo te posee la linterna y no sé por qué eso espero que nos lo expliquen en el modo historia a ver cuando llegue la actualización y volvamos a jugarlo que nos explique qué pasa con los fantasmas a ver asumimos que es la anterior tripulación o los que hicieron las minas pero porque hay fantasmas me he torcido un dedo pero grito como si me hubiese en rojo toda una pierna ah que quedaba otra que nos acaba la navidad han llegado los reyes papá Noel Santa Claus y el el de Irlanda el que va vestido de verde que no recuerdo cómo se llama el de la cerveza todos de golpe esto qué es circonio cómo porque hay circonio en el mapa a ver que no voy a quejarme pero no recuerdo o no sabía que podían haber piedras de circonio para minar hey bicho vosotros también estáis aquí mira que anda parasitos mira mira cuánto cable mira mira estoy por llorar creo que los cables al principio era la pantalla de ordenador pero creo que los cables es el recurso que más me lo ha hecho pasar mal no hay otra palabra han sido los dichosos cables pues he terminado de reciclarlo todo y he estado haciendo manualidades fabricando las gomas con lo que había con los trocitos de goma que habían haciendo circuitos para juntar con cables así ocupaban menos y pesaban menos y la verdad es que no han salido tantas gomas como yo esperaba de las rojas sí pero en base tengo un montón también de las negras 19 aunque de aquí puedo sacar más goma si rompo las mangueras sale goma también con lo cual de ahí saldrá en total podríamos tener unos 30 de goma que no está nada mal scrap tenemos una burrada barriles otra burrada tela de la buena tenemos también un buen puñado baterías a saco no vamos a necesitar nunca más baterías señoras y señores vamos a despegar nos vamos para arriba asumo que no hay dos espacios por decirlo así es decir habrá el mapa y el mapa de compartirán el mismo mapa de espacio supongo pero vamos a comprobarlo porque me extrañó no encontrar meteoritos que deberían estar míralos ahí están eso en el otro no estaban vamos hacia estos que tienen cositas azules que asumo son el azurnio que estamos buscando supongo que tendré que acercarme y frenar frena 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 esto frena muy lento ahí hay hay un montón de meteoritos a ver en esto hay una distancia buena supongo que sí pero por si acaso voy a poner un poco más allá aquí porque no se mueven ¿no? o sea si yo salgo ahora pude deja de rebotar si yo salgo los meteoritos en la nave no se mueven ¿no? quieto 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 no se mueven vale vale azurnio esto es azurnio ¿no? supongo ¿qué es esto? ¿puedo mirarlo? a ver esto brilla a ver tú que eres asteroide azurnio correcto vale vale quiero más azurnio porque las cosas avanzadas necesitan esto las cosas más avanzadas necesitan este mineral vale esto que está así raro no se puede minar ok uh que mareo aquí abajo azurnio venga vamos a coger todo lo que podamos me gustaría encontrar más circonita que no sé si hay asteroides que se pueda coger circonita no tengo ni idea o tungsteno que tungsteno también lo hemos sacado de los asteroides aquí arriba la nave la nave está ahí está ahí no te vayas no te vayas sin mí azurnio azurnete deja de moverte vale a ver que más que más que es esto ah es el planeta que se corta ahí que efecto más raro en el espacio hay silencio pero en el casco tenemos música y un efecto especial que cuando golpeo minando se escucha no lo tengáis en cuenta es para nuestra salud mental y según el traje estamos a menos 32 solo estamos en el vacío espacial dice que hace frío fresquito hace fresquito pero hola que me he pegado pero no me está haciendo daño como me estaba haciendo daño en la base del planeta en la base del planeta en la superficie del planeta esa parte yo creo que tendrían que mejorarla un poco porque yo si en el planeta menos 32 grados tengo frío con este traje yo aquí ahora mismo tendría que estar muerto literalmente azurnio cuánto he cogido bastante bastante suficiente ya no queremos más azurnio de momento no queremos más tengo de sobra oye si que está lejos venga nave espacial ¿por qué vas solo a 172 kilómetros hora? ¿por qué vas a la velocidad de un coche? yo estoy viendo dos llamas enormes en tus motores aquí saliendo no pueden ser 172 kilómetros hora ok planeta planeta verde vamos a por ti teóricamente tú dicen que te emmorrabas así o sea apuntabas hacia el planeta acelerabas al máximo y tenía que salir un mensaje como el que sale cuando quieres salir de la atmósfera diciendo ¿quieres ir al planeta tal? aprieta espacio o la E o lo que sea pero ahora uy ¿eso qué es? un meteorito hay un meteorito ¿y dónde vas? módulo de hábitat cinco azurnios gomas oye a lo mejor tengo todo esto aquí uy 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 que a lo mejor tengo todo esto un segundo a lo mejor hacemos algo más a ver frena 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 su su caballo su corsario ¿dónde sería una buena zona de hacer la base espacial? pues no tengo ni idea asumo que aquí un poquitín lejos de los meteoritos supongo a ver frena del todo no frena cero cero kilómetros hora ahí está puede ser que tenga todo aquí a ver dura aluminio tengo magnario o tengo solo cuatro uy casi casi las gomas tengo ni crom no no tengo ni crom y el 6A no sé qué no sé cuánto tampoco tengo pero en base sí en base sí tenemos todo esto vale entonces sería por ejemplo uno de estos que es un módulo de hábitat navegación comunicaciones pasillo un hub que no sé a qué se refiere además parece que está transparente una biosfera que es para cultivar supongo hub un módulo que puede conectar o interseccionar múltiples hallways ah vale vale es como para meter diferentes pasillos en diferentes direcciones vale vale un pasillo con ventana un módulo de observación un módulo de skylight que es como observación más bestia parece todo cristal un módulo de potencia power generator y storage este parece importante también pide mucho más cinco placas de zirconio que cabrón un módulo de airlock esto es exclusa de aire esto supongo que habrá que hacerlo ¿no? para entrar aquí habrá que hacer un módulo esto es exclusa de aire auxiliar y no sé qué y solar array que es para potencia vale vamos a este este y estaría guay poder meter este en la cola dejará meterlo en la cola y al menos un solar array para dar corriente pues vamos para abajo y voy a coger los materiales y subimos para arriba a construir una estación espacial ¿podremos hacerlo hoy? ¿o no? la verdad es que quería hacer un capítulo corto solo con el saqueo volver a casa y decir venga vamos a planear cómo hacer la base más adelante pero me estoy emocionando ven a hacer este mapa no claro yo quería ir al otro mapa estamos a mil ochocientos del mapa no nos tira para arriba no 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 bajes no bajes no bajes no bajes que abajo hay bichos no bajes que abajo hay bichos con hambre molaría poder meter el buggy o algo aquí con lo cual viajar con esto significa ahí está nuestra base bonita significa que tienes que ir construyendo te bases y laboratorios para hacer vehículos donde vayas hemos vuelto a casa he vuelto está todo bien a ver señora torreta aún no le he puesto nombre aunque en los comentarios recuerdo que me dijeron por qué no la llamas toño y me hizo mucha gracia los españoles quizás lo entiendan porque toño es como la forma antigua de decir antonio en mi pueblo o en los pueblos a muchos antonios los llaman toños así que te vamos a llamar la torreta toño además empieza por te también toño cómo ha ido la cosa no veo ningún cadáver aquí no estarás en huelga y si ahora necesito comer qué pasa y además sigue sin disparar a las cucarachas mira a ver hay una cucaracha ahí enganchada en el jeep he vuelto me ha intentado dar qué cabruna adiós bueno voy a descargar todo bueno pues ya está todo ordenado más o menos tengo que hacer más espacio porque no tengo espacio suficiente el depositario ese o como se llame el cofre grande lo tengo hasta los topes esto es todo lo que hemos sacado o sea 58 circonitas un montón de magnesio 11 diamantes que ya los tenía el azurnio pero hay más hay más los lingotes que han ido saliendo de de scrapear las bases objetos ya construidos gomas rojas que ya teníamos 22 gomas negras he fabricado 13 pantallas para ir juntando cosas he fabricado bueno es fabricado he hecho todos los cables buenos de los cables pequeños he fabricado placas de circuito ya todo para ir comprimiendo porque si no no cabe todo aquí es más scrap tenemos un montón de pantallas rotas y un montón de scrap más circuitos por hacer barriles mangueras hay aquí 37 esto es naturaleza que aquí no hay nada y por aquí cosas que han ido sobrando hay minerales barriles más minerales que ya tenía de antes esto sí que los tenía de antes ya esto no todo esto lo hemos traído allá bueno el rifle no he cambiado he cogido la pistola he dejado aquí el rifle más scrap un montón de scrap tenemos demasiado las baterías más azurnio las telas las verduras para el biodomo cuando lo tengamos ha sido un viaje provechoso solo nos ha faltado que no me he acordado hasta ahora el podéis pararte desde aquí el hidrógeno se supone que no puedo darte porque hay una ventana por en medio pero tengo dudas la torreta como pega caña se lo ha cargado si yo disparo le doy a la planta o se queda en el cristal parece que se queda en el cristal bueno funciona pues tenemos cables pantallas circuitos gomas 22 no tenemos todas las gomas del mundo pero algo podremos hacer y tenemos suficiente minerales para construir al menos empezar a construir la estación espacial también para construir más vehículos aquí la idea de esta base es terminar de rodear toda la piedra alrededor hacer el biodomo hacer torretas ya sean esas o estas más avanzadas y nos ha faltado eso mirar el hidrógeno en el otro mapa porque en este mapa no hay hidrógeno aunque ahora mismo yo quería el hidrógeno para fabricar cables y baterías y ahora tenemos cables y baterías para un buen rato bueno pues como se está alargando más de la cuenta el capítulo y además era un poco hacer era un capitulito corto para hacer el resultado de la encuesta robar un poquitín ahora robar un poquitín y volver aquí a base con todo lo robado y hacer un poco de recapitulación que es lo que estamos haciendo siguiente capítulo o nos vamos para allá arriba y construimos empezamos a construir la base espacial o nos ponemos a construir vehículos y a terminar de rodear la base y el biodomo una de las dos los vehículos tenemos que tenerlos quiero probar la pistola tenemos que tenerlos listos tanto que todo eh joder ya hostia a ver salva vale va una joder necesita dos no te muevas qué cojones dos y tú una la pistola está guapa pues eso o biodomo y base o base espacial o y vehículos tenemos muchas cosas que hacer de repente tenemos muchas cosas que hacer y todo hay que hacerlo antes de que empiece la actualización de historia siguen sin dar noticias no se sabe nada he estado mirando los foros no hay nada nuevo así que llegará no sabemos cuándo según dijeron hace tiempo todas estas actualizaciones una vez al mes las liberan pero no sé cuándo es una vez al mes ni cómo de lejos está una vez al mes vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado se vienen capítulos interesantes vamos a hacer mucho iremos un poquitín rapidito pero hay que ver mucho contenido y quiero visitar los otros planetas ya de una vez no voy a decir la palabra bruta quiero visitar los otros planetas quiero ver cómo son los bichos los minerales las montañas los árboles lo que sea que haya ahí lo dejamos espero que os haya gustado ya sabéis un me gusta un comentario una suscripción al canal si aún no estáis suscritos sabéis que todo me ayuda mucho gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio chau chau